¿Qué pasa chuteros? Estamos acá en Expediente Chuteros, esta vez con la edición especial por la final del fútbol profesional colombiano. Conoceremos 10 datos que apuesto que no lo sabían. Vamos allá. Número 1. Será la tercera vez que los dos rojos quedarán campeón o subcampeón. La primera vez fue en 1960, cuando Santa Fe quedó campeón. En 1979, el América de Cali alzó su primer título y Santa Fe se quedó con el subcampeonato. Número 2. América de Cali ha sido campeón tres veces en la ciudad de Bogotá. La primera en 1982, ganándole a Millonarios en el cuadrangular final. La segunda en 1990 y la tercera la Copa Merconorte a Santa Fe en 1999. Número 3. La final del fútbol profesional colombiano ha quedado 3 a 0 en su partido de ida en dos ocasiones. La primera, Junior le ganó a Nacional en el 2004 3 a 0 en el Metropolitano. La segunda, en el 2007, Nacional le ganó 3 a 0 a la equidad. Los dos quedaron campeones. Número 4. Wilman Roldán será el árbitro de la final de vuelta. Este árbitro le ha pitado una final a la América de Cali y una final a Santa Fe. La final que le pitó la América de Cali el año pasado contra el Junior quedó campeón de la América. La que pitó de Santa Fe fue la del 2017, que perdieron contra Millonarios. Como dato extra, Wilman Roldán también pitó el partido contra Quindío, en el que la América de Cali ascendió a la primera división. Número 5. Santa Fe ha ganado solo 5 juegos por más de 3 goles en este 2020, ante Junior, Cúcuta, Alianza Petrolera, Chicó y Medellín. Número 6. Además de lo visto de Santa Fe, el América nunca ha perdido por 3 o más goles este 2020 por liga. Número 7. Estamos a pocos días de que Andrés Pérez se convierta en un jugador de 4 décadas. Debutó en 1999 con Real Cartagena y estuvo en la década del 90 del 2010 y está por entrar a la del 2020. Número 8. En total han habido 233 juegos en este duelo de rojos, con un saldo de 84 a favor para la América, 69 para Santa Fe y 79 empates. Número 9. El primer juego de este clásico fue el 5 de septiembre de 1948. Este primer juego lo ganó Santa Fe 5 a 1, con doblete de Roberto Gámez, Germán Antón y uno de Gallego Lírez López. El gol de la América en este encuentro lo marcó Saulo Flores. Número 10. Esta es la quinta final en torneos cortos que juega cada equipo, con un saldo de 3 a favor para cada uno y uno en contra. ¿Qué pasará? Y bueno, chuteros, hasta aquí nuestro repaso por las 10 curiosidades sobre esta final. Recuerden suscribirse, darle a like, activar las notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales. Chuteros, abrazo de gol. Chuteros, abrazo de gol.